Lo sucedido la semana anterior cuando un oficial de tránsito colisionó contra un vehículo en el momento que realizaba una escolta, vuelve a abrir el debate de la importancia de que los conductores den prioridad a los vehículos de emergencia. Tránsito, Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja en Pérez Celedón piden la colaboración en momentos donde un minuto puede hacer la diferencia. Hacemos un llamado nuevamente a la ciudadanía, independientemente de qué cuerpo de emergencia sea, si viene con su sirena, viene con sus luces, le pedimos que por favor den campo, abrillense, busquen un lugar adecuado para abrillarse, dar espacio. Si vamos a escuchar que viene una sirena, escuchamos pero no vemos, tomar la precaución de ver, de pararse, entonces un lugar adecuado, ver por los espejos. Un minuto hace la diferencia, lo que es llegar rápidamente cuando tenemos un paciente grave a recibir la atención ya en el centro hospitalario, es un minuto, como lo dices, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Esos tipos de dispositivos lo que hacen es dar la voz de alerta o la alarma de que vamos a una emergencia. Entonces de ahí la importancia de las personas que hagan conciencia de cuando ven un camión de bomberos, una ambulancia, policía, fuerza pública, tránsito, entonces nos den el campo necesario. Es una emergencia. De eso puede depender la vida de alguna persona que esté necesitando nuestro auxilio, no digo solo de la policía, sino de todos los entes de emergencia. Yo creo que la gente debe tomar conciencia que si la sirena está sonando es porque de verdad hay una prioridad y que necesitamos que nos abran el paso. Y es que los tipos de emergencia son variados y es por eso que las sirenas y luces se vuelven en aliadas para ganar tiempo. Alguien está necesitando la ayuda. En el caso de nosotros es un incendio, puede ser un accidente de tránsito, una persona atrapada, etc. Segundos, minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Recordemos que si es bomberos o es una emergencia, sea que van a hacer un rescate por algún accidente de tránsito que los segundos cuentan o hay un incendio en una vivienda, eso cuenta, no se sabe si hay personas atrapadas, igual las ambulancias, igual los cuerpos policiales. Un aspecto importante es que las personas puedan reconocer la prioridad con la que transita, por ejemplo, una unidad de la Cruz Roja. Conlleva que la gente empiece y conozca, reconozca, cuando nosotros vamos en carretera y llevamos luces, que no es simplemente algo para que se vea bonita la unidad, sino es un signo evidente de que de ahí se está trasladando un paciente. Es un signo evidente de que nosotros necesitamos llegar al centro médico. Como sabemos, hay diferentes categorías, verde, amarillo y rojo. Verde nosotros vamos con una luz de ruta que llamamos, que son dos luces pequeñitas, nada más a los costados de las rotativas. Cuando vamos en amarillo son todas las luces prendidas de la unidad, activado todo el sistema. Y cuando vamos en rojo es todo activado el sistema de luces y activadas las sirenas. Las autoridades aclaran que las sirenas se encienden solo en caso de emergencia. Las escoltas también son parte del trabajo conjunto para apresurar el arribo a los hechos y a los centros médicos. En el momento que se ponen las sirenas, porque tenemos una emergencia, sea independientemente se va haciendo alguna escolta, porque posiblemente a veces muchos dicen, si es que qué van haciendo, si lo que va es un carro a través de ellos, es que esa persona llegó y solicitó, solicitó que por favor le ayudara a un carro particular, porque X razón los cuerpos de la Cruz Roja tal vez están ocupados, también sabemos la limitación que ellos tienen y no tienen suficientes unidades, entonces se transportan en vehículos particulares, entonces uno, el deber de auxilio. Cuando las escoltas, nosotros durante muchos años, para nosotros es básico lo que es la guía, como lo sabemos de los oficiales de tránsito, los policías en motocicleta, incluso las radiopatrullas, muchas veces nos han servido de escolta para poder llegar lo más rápido, Un minuto para evitar que una vivienda sea consumida por las llamas es vital, según el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón. De hecho, las probabilidades en una vivienda promedio de aproximadamente 80 metros cuadrados, desde que se inicia el fuego, si no se vio en el momento, el inicio y se pueda atacar el fuego, podemos decir que entre 5, 10, 15 minutos ya está totalmente consumida por el fuego, es muy rápido. El fuego avanza de una forma muy rápida, entonces entre más rápido lo realicemos, mucho más fácil vamos a controlarlo y evitar, por supuesto, las pérdidas en la vivienda. Las autoridades se dejan claro que en la mayoría de los casos existe la colaboración, pero en otros es todo lo contrario. Un 75% de las personas son muy respetuosas, lamentablemente hay casi un 25% que aunque escuche la sirena, no va a espacio, puede ver que viene cualquier cuerpo de emergencia en la parte trasera solicitando espacio y cuesta mucho a veces que lo den, entonces a veces tiene que hacer el que no es lo adecuado, hacer evadir o cambiar de carril si hay espacio o ver hacia dónde se puede continuar para seguir avanzando. Pues no nos va tan mal, yo creo que sí y de alguna manera también nuestros compañeros han sido entrenados entrenados en manejo de vehículos de emergencia y de alguna forma buscamos que saldar la situación, pero sí, no te digo que no, hay momentos en que la gente más bien se atraviesa, entonces yo creo que es algo de ir acostumbrando a la población. Un llamado a la colaboración en las carreteras del Valle del General es lo que hacen los cuerpos de emergencia en Pérez Celedón. ¡Gracias!